¿Qué es la iniciativa de la Concejalía de Igualdad? Es un problema muy actual, no podemos mirar a otro lado, no podemos fingir que no sucede o que no pasa nada y nos pareció superinteresante poder abordarlo, que ellos escuchen. Estos dos días hemos visto a gente muy emocionada durante las charlas y si al menos les remueve un poquito las entrañas y conseguimos cambiar algunas actitudes, desde luego nos damos por satisfechos. Me imagino que para los padres también es muy importante que en un centro educativo se den este tipo de conferencias y este tipo de actividades. Pues sí, intentamos a lo largo del curso escolar abarcar diferentes temas. El tema de la educación afectivo-sexual también lo hacemos con nuestros propios monitores y siempre el tema del ciberacoso, el ciberbullying y demás. En este caso teníamos la opción de hacerlo con el plan director de consellería, pero nos ofrecieron desde aquí de la Concejalía y dijimos, bueno, pues es un servicio que nos está dando el propio ayuntamiento desde el pueblo, pues vamos a hacerlo con ellos. Y abarcamos así diferentes temas. Habilidades sociales también nos parecen muy interesantes y también lo hemos hecho este año. Pues el proyecto nació ya hace un año y pico con un caso que se dio de ciberacoso en uno de los institutos de aquí de Novelda. Entonces el planteamiento era poder concienciar en la medida de lo posible a todos los chavales de los riesgos que corren en las redes sociales. Entonces simplemente lo que se les plantea es que aprendan a distinguir, discernir lo que es el ciberbullying, el acoso escolar, en redes sociales, con un poco del tema de violencia de género cuando comienzan los noviazgos. Igual que el tema del sexting, que es el envío de imágenes eróticas, sobre todo entre parejas. También se les explica algo del grooming, que es el acoso de un adulto a un menor en las redes sociales, que deben de tener mucho cuidado con los juegos online, con las redes sociales. Se les explica cómo se llega hasta ellos, cómo se les identifica, se averigua qué colegio están cursando estudios, etc. Sí, actualmente ya se están dando muchos casos, incluso en la universidad, que son adultos todos, se les está dando casos de ciberbullying. Bueno, aquí a pequeños comités se ha hecho una encuesta de todos los chavales que tienen, por ejemplo, una red social como Instagram. Muchos con menos de 14 años ya tienen perfil, que no deberían de tenerlo, y la mayoría, 5 o 6, solamente nos han dicho que tienen el control de sus padres. Algo que esa brecha digital es la que habría que acotar entre los padres y los alumnos. Sí, en mi caso, pues el graffiti, el lenguaje de la calle, es una conexión. El graffiti es el lenguaje de ellos, y desde ese punto, pues también sumándole lo que es mi vida, aunque no es fácil compartir, pues que he hecho acoso escolar o que me echen de la primaria, no es fácil decir, oye, pues que has hecho también acoso hasta a los propios profesores, ¿no?, dentro de un centro educativo. Pero, bueno, uno tiene que levantar la voz y decir, oye, dentro del contexto en el que estamos, pues hay gente que ve, no hace nada, hay gente que golpea, hay gente que sufre, y yo digo, ya no me puedo quedar en casa. Algo tenemos que hacer y tenemos que sensibilizar, ¿no? A los padres no les exime su responsabilidad, pero qué bueno que los centros educativos, que ayuntamiento, que policía local, aportan, ¿no? Y en mi caso, pues es mi granito de arena, ¿no?, para poder llegar allí a los chavales y desde mi historia llegar a su corazón y también, pues, pintar grafiti. A los chavales les gusta y visto de una manera pedagógica, pues es una actividad de refuerzo en donde siempre que lo vayan a ver podrán recordar y será una sensibilización en su corazón, que al fin y al cabo es desde donde comienzan los cambios, ¿no?, en el corazón. Además, parece que conectan muy bien contigo y que te agradecen todas estas experiencias que compartes con ellos. Sí, la verdad que, bueno, en la calle, pues a lo mejor he pintado una exhibición de grafiti, las batallas de gallos y tal, y entonces como que ya te venden de las movidas y tal, y luego que estés en su instituto, pues les mola tal, ahí nos saludamos. Y yo creo que es una manera de conectar con ellos y de poder mover las conciencias. A veces, pues bueno, en el día a día como que no se mueven y es importante que actividades como estas que ayuden a sensibilizar y, sobre todo, a generar cambios. Sí, desde la Concejalía de Igualdad se puso en contacto con todos los centros de Novelda y rápidamente contestaron el Cluni, el Colegio del Padre de On y el Carmelitas. Estamos a la expensa de que tanto Oratorio como el Instituto Pinalopó y la Mola contesten. Sería interesante, ¿no?, que al final todos los centros educativos lucharan por esto y participaran de esta experiencia. Claro, son unas charlas que deben de llegar a todos los chavales, porque todos los peligros que corremos en las redes sociales, todo el mundo, no alcanzamos a imaginar hasta que alguien nos los explica uno a uno, los riesgos. Gracias. 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 Gracias.